Ha hablado ya usted en varias ocasiones estos días del corredor mediterráneo, por lo que querría trasladar otras dos preguntas. El instructor de la causa abierta contra usted por el presunto cohecho de los trajes está a punto de decidir si se abre o no juicio. ¿Cree que en caso de que se abra influirá en su proclamación como candidato a las elecciones? Y en una segunda cuestión, querría saber si me podría valorar la gestión de esa exclusión de cascos de las listas de PP de Asturias y cree que se ha tomado la decisión correcta. Gracias. Me parece muy interesante su pregunta. Decirles que efectivamente estamos hablando de un corredor real, económico, social y político en España, el corredor mediterráneo, que además la ejecución de la vía férrea por parte del gobierno de España, del gobierno de Francia, de la Unión Europea, viene a determinar un espacio en donde durante estas últimas para nuestros espacios socioeconómicos y también para el futuro de Europa. Gracias. 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 Gracias.